Cacha versus Dominic Doble Tempo Cero En las dos batallas le pusieron Doble Tempo a Cacha, que loco No 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 Pero Cacha no es el que llora Yo soy el que Cacha no es el que llora Cacha agarra la pinta ilegal a cualquiera Uff El Dominic Cacha agarra la pinta ilegal a cualquiera Cacha agarra la pinta ilegal a cualquiera En uno solo Cacha agarra la pinta ilegal a cualquiera 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 Noooo Raro que se haya bajado de un solo Cierra Cierra Cuantas más quieres Está bien Mientras yo estoy incrementando mis poderes Shominik Armando un llanto en las redes No Shominik Xominic la piñata de Dominic Cacha y Xominic